¡Hola chicos! Bienvenidos al primer programa de Scouting TV en el 2016. Somos Scouting TV, donde tu pasión es la protagonista. La pregunta de este programa es, ¿de qué color es tu pañoleta? Y tu respuesta podrá aparecer aquí durante el programa. Nuestras cámaras estuvieron en la Tapatón 2016 en México, y hemos preparado este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestros hermanos Scouting TV han juntado más de 4 toneladas de tapas para ayudar a la Casa Man con Niños con Cáncer. Acompáñenos a ver esto en la siguiente nota. Bueno, nuestra experiencia es muy grata. ¿Por qué? Porque al principio teníamos muy pocas esperanzas de juntar la cantidad de tapas, pero ahora que estamos viendo cuántas se juntaron, nos damos cuenta que superamos al doble lo que nosotros esperábamos. Entonces nuestra experiencia es como de satisfacción. El proyecto surgió en Colombia, en Latinoamérica. La persona que lo hizo totalmente o lo fundó, lo creó, pues vio que era un problema, como les comento, es un problema social y un problema también ecológico. Muchas veces la gente no se percata que las tapas son algún gran problema. Vas caminando por la calle y te encuentras tapas. ¿Qué pasa? Se viene el tiempo de lluvias, llueve, se las arrastra la lluvia y se van a las alcantarillas y provoca inundaciones. Gracias a esto, además de ayudar a los niños con cáncer, ayudamos a limpiar nuestra ciudad y nuestro medio ambiente para dejar un mundo en mejores condiciones de como lo encontramos. Realmente es una gran... bueno, al principio como no esperábamos tantas tapas, ahora que vemos tanto impacto, es realmente esa emoción, no sé cómo explicarlo, como del sueño de que nunca llegases a realizar. Y bueno, ahora el ver que realmente lo estamos realizando es súper mega... Y eso es todo, amigos, desde Morelia, Michoacán, yo soy Alma García, yo soy Esvaldo Hernández y gracias por acompañarnos en nuestro evento del Tapatón, para Scouting TV, donde tu pasión es la protagonista. ¡Scouting TV, el túo del Tapatón 2016! ¡Gracias! 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 El 25 de mayo, los Scouts del Perú celebraron 105 años de fundación, y nuestras cámaras estuvieron en las actividades más importantes. Hola a todos, mi nombre es Jennifer, soy corresponsal de Scouting TV en Lima, Perú. Nos encontramos en la localidad de Los Olivos, en donde estamos celebrando lo de que es la Semana Scouts, donde participan desde manada, caminantes, rompa y clan. Lo que les vamos a presentar en estos momentos es el evento Rovers con Kai, donde todos los rovers se van a poner en los zapatos de las personas que realmente necesitan esta ayuda, y bueno, las demás cosas las vamos a poder ver en los siguientes videos. ¡Gracias! 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 Bueno, lo que yo diría me parece interesante, amena, creo que era un objetivo de que los rovers se te den y se tan soberanos. Es la vida fuera de, fuera de, ¿no? En el sentido, como un trabajo, un trabajo digno, ¿no? Todo trabajo que yo hicimos, considero que el digno, y todos lo consideramos igual. Y ver un choque más que todo, un cambio de una persona, de cómo ir, o sea, de ver la manera de cómo es afuera, cómo es la realidad. Pero es una actividad muy interesante, ya que hemos aprendido de los trabajos cotidianos que se ven en la calle, el esfuerzo que ponen las personas que vemos cotidianamente. Pienso que es una experiencia muy bonita y muy recreadora para nosotros. Y de hoy me pareció súper genial, pudimos haber conocido bastante gente, y hemos tenido la oportunidad de poder y haber experimentado cosas que muchas personas acá en Perú hacen. Súper divertida, conocí muchas personas nuevas, un gran error, que se unían a la rama. Bueno, hicimos unas cosas magníficas ayudando a las personas. Hoy día estaba bien, o sea, me pareció genial porque pude ver nuevas cosas, pude ponerme los zapatos de otra gente. Veo caras felices, todos sonriendo, han hecho más amigos, más hermandad. Compartimos tanto con manada, tropas, caminantes y clan. Fue una experiencia muy agradable. En el 2018, Rovers de América y el Mundo se encontrarán en Perú, en la ciudad de Cusco. ¡Gracias! 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 No te olvides de visitar nuestras redes sociales porque hemos preparado un concurso muy especial para ti! ¡Eso ha sido todo por hoy! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Bueno, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.